Diga la rutina, profe, yo tomo una vaca y la levanto, no sé, no, una rutina que saqué de YouTube, puse rutina con mancuernas 30 minutos y hago esas weas, es que algo hay que hacer, soy muy estructurado, entonces si me decís como ya, y el personal trainer, y la rutina, y el gimnasio, no, yo nunca voy a avanzar si ustedes me dejan hacer las cosas solo, entonces hago las weas como weas, no más, por si al final es moverse, es moverse un poco, tengo tantos problemas en la espalda, estoy gordo, estoy gordito, es que sabéis que a mí no me molesta mi peso, de verdad que me importa un pico, pero debo decir que cuando tengo la, tengo, mi espalda es más, es ancha igual, o sea, soy anchito de espalda, entonces cuando me, 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 me sudo de peso, por lo general tiendo a hacer esto, ¿cachai? como, mi espalda se va para adelante, estoy así, entonces eso hace que me duele a la espalda, y generalmente por el peso de, 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 de mi, de mi, ¿cachai? me voy para adelante, ¿cachai? así, entonces cuando estoy delgado, como que, me la espalda, me pesa menos, ¿cachai? ¿y qué tal de foto? ya, no te pongáis, no te pongáis barzú, no le andes ya, no te pongáis barzú, 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 no te pong